Hola a todo el mundo, me estoy grabando esta sesión para mostrarles un poco de cómo es el proceso de optimizar rendimiento en alguna librería, en este caso Orv Weaver. Vamos a estar optimizando un poco la versión de Rust, aquí estaba corriendo los benchmarks antes como para tener un baseline, algo con que comparar. Y quería más o menos mostrarles cómo es el proceso de llevar una librería de un estado de rendimiento, un estado tal vez un poquito más rápido. Yo no tengo claridad exacta de cómo voy a hacer esto, mi idea principal es pre-alocar memoria. Aquí tengo el Excalibra por si lo llego a usar, pero yo creo que podemos ir dando el inicio. Entonces voy a entrar aquí a Directed, aquí es donde yo tengo mi código que representa a mi grafo direccionado. Y mi idea inicial, pues a ver, tengo varias ideas de cómo abordar este problema. Pues que no es en realidad un problema, quiero simplemente que corra lo más rápido posible. Mi idea inicial es tener algún tipo de buffer. Entonces tal vez tener unos cuantos vectores que podemos reutilizar sin que necesariamente tengamos que reasignar un espacio grande en memoria. Entonces esa es la idea, la idea que tengo. Aquí veo que definitivamente algo podemos hacer. Ok, super. Super, super, super. Entonces hagamos lo siguiente. Voy a crear acá espacio en memoria para buffers. Ah, y yo no sé si tal vez es buena idea crear una estructura aparte para el tema de los buffers. Puede que sea importante, pero también a la misma vez puede que no. No sé, ya lo veremos. Si termina siendo necesario utilizar una estructura aparte, pues lo hacemos. Si no, pues mantengamosla acá. Entonces voy a crear aquí algo que sea público para todo el create. Porque queremos que sea público para el create. Creemos un buff de un U32X1 BEC. Entonces lo que quiero poner aquí es algún tipo de refcel. Queremos algo que sea autorreferenciable. Entonces aquí vamos a usar nuestro refcel. Incluso, podríamos usar un unsafe cell. Vamos a ver con un unsafe cell si podemos. Unsafe cell. Califiquemoslo. Y entre este unsafe cell pongamos un vector de U32. Claro, el unsafe cell no implementa clonar. Tampoco implementa serializar y deserializar. Porque es que esto no queremos incluirlo en nuestro archivo binario, ni en un JSON, ni en nada del estilo. Entonces le vamos a poner aquí serde y skip serializing. Y creo que es skip deserializing. Puede que esté equivocado, pero... Lo único que uno implementa es clonar. Pero entonces lo que podemos hacer por ahora es hacer nuestra propia implementación de clonar. Aquí lo que nos tocaría hacer es implement clone for directed graph. Y acá voy a ponerle por ahora un to do. No creo que en este instante tenga que clonar nada. Por ahora. Ok. Yo creo que esto lo podemos hacer. Entonces, para explicar un poquito lo que hace un unsafe cell. Es un primitivo de mutabilidad interna de Rust. Lo que nos permite es acceder a data de forma mutable. Pero nosotros nos encargamos de que... ¿De qué qué? De que... De las reglas de... Es inseguro, por así decirlo. Toca que tengamos mucha seguridad de lo que estamos haciendo. Pero yo creo que en este caso vamos a poder sacarlo adelante. Igual si cambiamos a un ref cell que tiene un poquito más de overhead. No creo que haya mucho problema. Pero bueno. Digamos que mantengámoslo así. Súper. Entonces voy a implementar, clonar de una vez. Yo creo que vale la pena. Entonces pongamos acá let interner. Le voy a quitar este arc a interner. Porque yo creo que no lo voy a necesitar. Yo creo que le voy a quitar entonces de acá. Este arc new. Yo creo que no va a ser necesario. Para internar los strings. Igualmente puede que yo quiera modificar este interner. Y crear un interner propio. Pero bueno. Ya veremos. Si esto es algo que vale la pena hacer. Entonces puedo hacer aquí let interner. Igual a self.interner.clone. Let leaves. Igual a self.leaves.clone. Let roots igual a self.roots.clone. Let nodes igual a self.nodes.clone. Let children map igual a self.childrenmap.clone. Let parent map igual a self.parent map. ¿Estoy grabando? Si estoy grabando. Ok. Solamente tenía que asegurarme. Self parent map.clone. Let end edges igual a self.ned edges. Este no tengo que clonarlo. Este es copy. Y lo que vamos a hacer es let buff u32x1bec. Igual a unsafe cell. Unsafe cell. Default pongámosle. Y aquí yo creo que lo que voy a hacer es. Voy a reemplazar todo con. ¿Con qué? Con un qualified use pass. Yes. Ok. Y ahora. Lo que puedo hacer es acá. Directed graph. Y acá yo creo que puedo. Creo que un día así. Interner coma. NGS coma. Ajá. Coma. Ajá. Coma. Ajá. Coma. Ajá. Coma. Ajá. Ajá. Perfecto. Ya aquí implementamos clon. We don't wanna clone this. Entonces queremos que cada copia que exista de un directed graph sea. Sea única por así decirlo. Sí. Y yo creo que entonces lo que tocaría es. Bueno. Dejémoslo así por ahora. Súper. Entonces yo creo que esto. Chequeemos que compile. Cargo build. Ajá. Entonces. En la línea 123. Nos falta acá. Ponerle buff U32 igual a unsafe cell default. Ajá. ¿Dónde más nos falta? Nos falta en la línea 480. Entonces acá en la línea 480. Missing field buff U32X1 back. Ajá. Entonces acá nos va a tocar poner. U32X ajá. Igual a unsafe cell new. Aquí sería default. Perdón. Súper. Súper. Ahora sí construye. Perfecto. Entonces. Lo que queremos hacer. Y yo creo que la implementación. Vamos a ir haciéndola. Pues por partes. Yo creo que empecemos. Con los más obvios. Que serían. Estas funciones de. No, no, no. Este es el builder. Seguramente debería. Pasar otro archivo. Pero bueno. No pasa nada. En las funciones de. Por ejemplo. Esta de children. Entonces. En esta función de children. Tenemos un out. Que es un vector de U32. Que es exactamente lo que tenemos. En nuestro buffer. Y lo que queremos acá es. Por ejemplo. En vez de tener que hacer. Este back new. O sea. Queremos quitar esto. Y reemplazarlo. Reemplazarlo. Por un vector. Que ya existe. Y esto va a evitar. Que tengamos que hacer. La instrucción. De tener que. Como se dice. De crear un nuevo vector. Entonces lo que voy a hacer es. Let mute res. Igual a. Self. Punto. Buff. U32. Punto. Get mute. Gets. Returns a mutable reference. To your endlang data. This call borrows. Unsafe self. Mutedly. A compile time. Which guaranteed. That the process. That we possess. Only one reference. Ajá. Entonces. Siendo así. Yo creo que este mute se va. Vario esto. Esto es un mute. Ajá. Por lo tanto. Puedo quitar aquí. Ajá. Ya no tengo que. Prestarlo. Ya can resolve. Mool. Lo que necesito aquí. Es entonces. Drenarlo. ¿Cierto? Que iremos quitar todos los valores de. ¿De qué? De. Del valor. Y poder hacer esto. Entonces yo. Acá me dice que no puedo borrow. Un U32. As mutable. Porque está detrás de. De una referencia. Por lo cual. Yo creo que acá puedo. This call borrows. Mutable. Compile. We possess only one reference. Lo que yo no sé. Es si nosotros. Podemos. Obtener un unsafe cell. De forma mutable. Si yo esto lo meto en un. En un. Unsafe. No. Déjame. Busco en Google. Porque es que. Unsafe cell. Too mutable. Pero entonces. Para. Into inner. Saca el valor de adentro. Ajá. Pero entonces. Para obtenerlo de forma mutable. Unsafe cell. Le damos un poco. If you create a reference. With a lifetime A. Either error. You must not access the data. In any way. That contradicts that reference. For a remainder of A. From an unsafe cell. Encasted into. Then the data. Must remain immutable. Modulo unsafe. Found the data within. Until that reference. Lifetime expires. Similar. If you create an admit reference. That is. Released to save code. Then you must not access data. Within the unsafe cell. Until that reference expires. A ver. A ver. You must still point to the live memory. It may not be released to save code. Providing. A ver. Pero entonces. Acá lo que tenemos que hacer es. Pointer as const. Test. Ok. Entonces. Memory layout. The only way to obtain. A mute pointer. From the concept. Is. Through get. Or rocket. Maybe obtain. Either. De-referencing the pointer. By calling get mute. Or an exclusive. Unsafe cell. Even though. And. Have the same area. The following is. Not allowed. A ver. Lo que podemos hacer es esto. Ok. Lo que tendríamos que hacer es. Let rest. Igual a. A esto. Y aquí. Pointer. Pues no sería pointer. Sino. Self. Punto. Buff. U32. Ajá. Perfecto. Entonces aquí ya tendríamos acceso a nuestro. A nuestra referencia mutable a res. Y entonces yo creo que podemos replicar esto. Acá en. Entonces acá podemos hacer que. Res sea esto. Y acá le pasamos res. Y acá sería punto drain. Porque queremos. Drenar todo. Super. Entonces ahora. Voy a cerrar esto. Voy a. Buildear a validar que funcione. Que. Que builde. Pues. Y voy a. Hacer un benchmark. Y. Voy a hacer un benchmark. A. Get. Parents. Y. Digi. Get. Children. Creo que puedo hacer esto. Un bench name. Bueno. Va a ser. Digi. Get. A ver si. Entonces ahí está corriendo. Digi. Parents. Veamos si hay alguna mejora. Aquí. Entonces corre 81 millones de iteraciones. Hubo una mejora del 8,95%. Lo cual. Es muy bueno. Se acumula. Y ahora veamos cómo corre para Get Children. Ok. 7% en Get Parents Many. Hubo una mejora del 9%. Y en Get Children Many. Veamos a ver. 4.6 millones de iteraciones. Bueno. Aquí obviamente es menor. Porque son mucho más datos. Un incremento del 24%. Lo cual. Es definitivamente. Mejor. Digi. Get. All leaves. No sé. Por qué mejoró. Creo que yo no modifiqué ningún código que modificara DigiGet o leaves. Pero bueno. Entonces yo creo que podemos continuar. Con. Con nuestra optimización. Sí. Porque nosotros no sacamos. No usamos este DigiGet. Nosotros no utilizamos esta función. En ningún otro lugar más que en esta función. Pero súper. Entonces. Aquí en DigiGet. Get Parents. Get Internal. No. Ajá. Sí. Esto de nuevo. No. No hay nada de optimizaciones que podemos hacer. Aquí sí. Aquí definitivamente sí. Entonces. Aquí. Lo que podemos hacer. Es que esta función. Construct Path. Ok. Vamos. Poquito a poquito. Entonces. Yo aquí tengo. To. Tengo aquí un que. Tengo un visit. Y tengo un parents. Entonces. Este parents. Definitivamente. Lo podemos. ¿Cómo se dice? Lo podemos modificar. Por. Por obtener este. Este buffer. Y yo creo que lo que. Lo que va a ser mejor idea hacer. Es sacar nuestra implementación. Crear una función. Que vamos a. Inline. Pongámosle que always. Porque siempre queremos. Pongámosle acá. Pubcrate. Sí. Digamos que la queremos usar. Tal vez. Pubc. No. Pubcrate. Function. Get. Get. U32. X1. Get. Buff. U32. X1. Vec. Cierto que era. Y acá lo que esto nos va a revolver. Es un. Vector mutable. De U32. Y aquí lo que vamos a correr. Es. Esto mismo que corremos. Aquí abajo. Abajo. Bien. Acá. En vez de. Ajá. Immutable. Borrow. Claro. Si intentamos. Buildear esto. Buildea. Si no. Tal vez un macro. Porque si intentamos. Acá a la izquierda. Ahí mi cara creo que no está cubriendo nada. Si intentamos aquí hacer. Por ejemplo. Parents. A ver. Function. Parents. Ajá. Si aquí intentamos. Por ejemplo. En vez de usar esto. Usar. Self. Punto. Buff. U32. X1. Bec. Call to. Unsafe. Function. Pongámosle. Unsafe. Ay. No. No. Porque ese fue mi cursor por allá. Bueno. No sé. Esto compila. Parece que compila. Yo no sé aquí. Remove the mute. No. Pero yo quiero que sea mutable. O sea. El caso es que esta es una función definitivamente. Unsafe. Entonces yo creo que no hay problema con ella. Dejémoslo así. Ok. Super. Entonces. Voy a hacer lo mismo acá. En. Children. Yo creo que ya podemos usar entonces aquí. Unsafe. Self. Punto. Get. U32. Exactamente. Cargo. Build. Perfecto. Y yo creo que aquí podemos. Cargo. Bench. Digi. Get. Como para validar que el funcionamiento siga siendo el mismo. Veamos a ver. 80 millones de iteraciones. Aumento 1%. Pero pues 1%. En mi opinión está bajo la margen de error. Dado que estoy grabando. 2.8%. Bueno. Digamos que. Que. Que no cambió mucho. Digamos que esto puede ser válido. Entonces volvemos acá al Find Path. Que era esta funcióncita que teníamos aquí. Y entonces acá en. Parents. A ver. Este parents. No es. ¿Cómo se dice? No es un. Un vector de U32. Este es un vector. Un vector de 2. U32. Voy a crear aquí otra función. Voy a poner aquí. U32. X2. Y este me va a volver un vector de dos grupos de U32. Sí. Entonces acá sería. U32. X2. Voy a agregar acá. Un U32. X2. Y acá seguramente. Me va a tocar agregar acá. U32. X2. Igual a esto. Y abajo. Donde hacemos el subset. Seguramente también nos va a tocar agregar. El U32. X2. Ajá. Entonces. Aquí. Voy a poner. Unsafe. Self. Get. U32. X2. Ajá. Entonces acá ya necesito el mutable. Porque esto ya es una referencia mutable. Lo único que me va a tocar poder hacer aquí. Es que necesito. Voy a poner acá. Let path. Igual a esto. Y antes de retornar. Voy a anitar. Como que. Clearyar. Los buffers. Entonces. Clear. De buffers. Y entonces lo voy a poner. Parents. Punto. Y voy a poner acá también. Un clear. De buffers. Aquí. Súper. Voy a hacer cargo test. Validar que. Todo siga funcionando. Ok. Aquí hay unos errores. Expected. Admute. Claro. Entonces. Acá en la definición de. Directed graph. Tengo que poner que este es. Un vector de. Una tupla de U32. Ok. En la línea. 178. Me imagino que este es el clon. Efectivamente. Entonces. Y acá agrego. U32. X2. En find path. No está funcionando. Claro. Entonces acá me toca. Return. Path. Ahora sí. Find path. Vamos a ver si mejoró el rendimiento de find path. ¿Qué mejoró? 10%. 10%. Me parece bien. Corramos otra vez. Para ver si no era. Que solamente mi computador radio. Para estar rápido en ese momento. Súper. Parece que sí. Pero esto lo podemos mejorar un poquito más. Entonces. Acá. Yo lo que veo. Primero. Esto. Se puede reemplazar por un buffer. Este path. Pero yo lo que quiero ver es. Acá tenemos un. Queue. Entonces. Yo lo que quiero ver es. Si podemos. Crear por ejemplo. Crear aquí un. U32. X1. Con un. Queue. Entonces acá. Sí. Me va a tocar agregar acá. X1. Queue. Ajá. Acá en el. Builder. En el. Directed. Graph. ¿Dónde está el otro lugar? ¿Dónde la buildeo? Directed. Graph. Builder. Al final de la implementación. Debería estar. Aquí está. Súper. Entonces acá. Lo que vamos a hacer. Es que. Queue. Vamos a crearle primero. Bueno. En subset. También. La llamamos. Acá también nos va a tocar. X1. Queue. Súper. Creo que ahí estamos bien. Entonces. Voy a crear una función. Yo creo que este builder. Si lo va a pasar por otro archivo. Acá me. Me está quitando harto tiempo. Y tener que. Pasar de aquí para allá. Listo. Entonces creemos aquí una función. Que nos devuelva el. U32. X1. Q. Y acá. Lo que esto nos va a devolver. Es un. Deck. De. U32. Y acá lo que vamos a necesitar. Es. U32. X1. Q. Ajá. Acá. Me equivoqué. No es una tupla. Expected. Y acá. Beck. Deck. Ajá. Súper. Ahí compila. Entonces hagamos acá. Unsafe. Self. Get. U32. X1. Y aquí lo que vamos a necesitar es. Q. Clear. Y acá. Pongámosle también. Q. Clear. Para que no vayamos a. Olvidarnos de. Clear. 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 Y. Nuestro. Buffer. Del. Q. En. Demole cargo build. Y volvamos a correr. Find path. A ver si mejoró el rendimiento de find path. Yo asumiría que sí. Tal vez otro 10%. Tal vez otro 10%. No sé exactamente si. Otro 10%. Entonces ahí ganamos 10%. 10%. Entonces digamos que más o menos hemos reducido el tiempo un 20%. Lo cual me parece bien. Me parece que le podemos sacar. Pues que aún. Aún tenemos por ganar. Este visited. Es otra cosa que podemos. ¿Cómo se dice? Que podemos meter en un buffer. Entonces pongamos acá. Buff. U32. X1. Set. Que esto sería un hash set. En este caso necesitaríamos aquí un hash set. De U32. Y voy a usar el FX hasher. Que es el hasher que es un poquito más rápido. Que es el que estoy usando. Super. Entonces ya tenemos acá nuestro set. De nuevo. Nos va a tocar. Y sabes que voy a hacer. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear aquí un macro rules. ¿Cómo es que se crean macro rules? Siempre se me olvida porque nunca lo hago. Rust macro rules. Macro rules. Ajá. Macro rules. Macro rules. Initiate. Buffers. ¿Cierto? Sí. Entonces acá. Si no estoy mal. Ajá. Y entonces aquí hagamos. Esto de aquí. X1. Set. Vamos a pasar esto para acá. Entonces acá ya vemos. Voy a pasar esto para arriba. Porque es que es que sí. Me parece un poco cansón. Tener que estar escribiendo. Aunque debería tenerlo al lado de la definición de. Del directed graph. Del directed graph. Del directed graph no. Me parece lo más lógico. Entonces ven. Hagamos algo. Pasemos la definición de directed graph para arriba. Focamosla acá debajo del graph builder. Y me parece bien. Y acá en initiate buffers. Lo vamos a poner en varios lugares. Lo vamos a poner acá en build directed. Entonces acá le vamos a poner. Vamos a ahorrar todo esto. Y vamos a poner acá. Initiate buffers. Me falta aquí decirle que es un macro. Error while parsing this field. Missing fields. Claro. Es que quiero que acá se expanda esto. Si yo aquí le doy. Inline macro. Ahí me los expande. Pero yo quiero que el macro esté directamente. Voy a hacer lo siguiente. Ven acá. Let interner. A ver. ¿Cómo me puedo ahorrar el tiempo de tener que hacer esto? Porque es que yo no. Ok. Voy a crear una función privada. Eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a ahorrar esto. Chao, chao. Voy a irme acá a la implementación de directed graph. GR. ¿Dónde está la implementación? Implement, implement, implement. Aquí está. Entonces voy a crear aquí una función privada. ¿Qué va a hacer? Empty. Entonces function empty. Va a devolver un self. No, no me gusta ninguna de estas soluciones. No, lo voy a seguir haciendo manualmente. Eso me parece que es lo... Voy a crear una función privada que sea new y... Pongámosle acá public function... No, no public function. New. Internal only. Y pasámosle acá todo lo que necesitamos para inicializar una nueva. Pongámosle aquí. Pongámosle aquí. Em, inline always. Para no tener que crear otro stack. Entonces, leaves igual a un vector de U32. Leaves. Roots es un vector de U32. Y yo por eso pensaba que tal vez es buena idea pasar... Sí, ¿sabes qué? Perdón, ¿qué para por tenerlos ustedes aquí dando vueltas? Creemos una estructura para los buffers internos. Entonces, struct internal buffs. Y dentro de estos internal buffs vamos a poner todo esto. Aquí estos de Serding no me interesan. Y vamos a poner aquí buff create. Internal, pongámosle buffs. Y yo creo que acá ya le puedo quitar estos buffs. Porque ya es, digamos que buff. Y pongámosle aquí, sí. Serding, skip serializing y skip deserializing. Y buff va a ser el internal buffs. Súper. Entonces voy a implementar. Acá yo creo que sí puedo derive default. Y entonces acá, donde lo inicializo. Acá sí puedo poner. Internal. Buff igual a default default. Súper. En clonar también me tocaría ponerle acá. Borrar de nuevo. Todo esto, chao. Pongámosle acá. Buff default. Default. Ajá. Súper. Entonces acá lo que me toca hacer es. Exactamente hacer esto. Súper. Yo creo que con eso estamos bien. Voy a crear aquí. Una para el set. Es un hash set de U32. Acá tengo que volver el set. Y entonces acá en. T, 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 t. Buff set. Hash set. FX hasher builder. Y en subset. Acá necesito poner. Buff. Default. Default. Valido que todo funcione. Bien. Todo parece funcionar. Entonces volvamos acá a. Donde tenemos nuestro. Entonces hagamos que ahora. Visited. Reutilice. Unsafe. Get. Buff. Set. Aquí también. No nos podemos olvidar. Que toca. Visited. Clear. Clear. Y acá también nos toca hacer. Visited. Clear. Change this to parents. Correcto. Porque parents ya de por sí es una referencia. Cargo test. Bien. Funciona. Cargo bench. Find path. Veamos cuánto ganamos. De rendimiento con. Ganamos otro 18%. Entonces hemos bajado de. De wow. Ahí nos hemos ganado. Que como unos 40. 50 nanosegundos. Más o menos. Creo. Es lo que. Creo que es lo que más o menos hemos ganado. Ok. Yo creo que podemos ganar. Un poquito más. Si. No. Alocamos. Creo que aquí no hay ninguna otra alocación. Que hacemos. Excepto por este path. Ajá. Entonces hagamos lo siguiente. Pasémosle acá. El path. Buff. Que sea. Ad mute. Un vector de U32. Nosotros sabemos que tenemos un buff de U32. Pero ya lo estamos utilizando. Que es este parents. No. Que es. Ah no. Aquí no lo estamos usando. Entonces acá podemos hacer. Let path. Buff. Igual a. On save. Self. Get. U32.x1. Vec. Que este no lo estamos usando aquí. Si ven acá. El U32.x1 lo estamos usando. El U32. Set. Que. Pero no estamos usando el vector. Entonces acá lo que podemos hacer es pasarle acá. El. Path. Buff. Ajá. Super. Ya no tenemos que hacer una alocación adicional. Acá podemos este. Nada más llamarlo. Path. Y borrarle acá. Este. De aquí. Y aquí lo que nos va a tocar. Es. No tenemos que devolver ya un vector. Porque. Porque el mismo vector va a ser lo que devolvemos. Y acá en resolve. Mule. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar este para acá arriba. Pongamos aquí. Construct. The path. And place it in. Path. Buff. Que es lo que estamos haciendo. Y aquí. Vamos a. Hacer este resolve. Mule. Incluso es que aquí ya. Esto nos hace el trabajo un poco más fácil. Lo que podemos hacer aquí es. Ajá. Porque path. Debería estar vacío. De lo que podemos hacer es. Titi. 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 Bueno. Aquí lo que podemos hacer es. Path. Buff. Drain. Porque queremos drenarlo. Para que quede sin datos. Súper. Entonces. Let path. Igual a. Ajá. Y acá yo creo que podemos nada más retornar. Return. Ok. Esto acá. Sí. Súper. Ok. Ni siquiera. Acá podríamos. Break. Para quebrar el loop. Y una vez quebrado el loop. Podemos. Ahora sí. Hacer toda esta lógica. Y retornar al final. Porque igualmente. Si path. Buff. Está vacía. Pues esto va a ser vacío. Acá podemos. Quitar el. El return. Porque es el último argumento. Y hago un cargo test. Solo para. Saber si esto está ok. Parece que sí. Todos los unit tests pasan. Y esto en mi opinión. Tiene. Mucho sentido. Hacemos un cargo bench. Y veamos si. Si obtuvimos. Mejor rendimiento. Otra vez más. Veamos a ver. Qué tal nos va. Ya estamos en 72 nanosegundos. Entonces creo que ya hemos ganado. El 50%. Si no estoy mal. Estábamos la vez anterior. En más o menos unos 140 nanosegundos. Creo. Tendría que volver a ver la grabación. Pero ya estamos en 72 nanosegundos. Entonces ahí hicimos unas buenas optimizaciones. Y yo entiendo que aquí estamos usando unsafe. Pero es seguro. Porque nosotros estamos diciéndole que es seguro. La implementación. Más o menos la hacemos nosotros. La implementación. Tenemos que nosotros garantizar que es seguro. Sí. Aquí. Todos los tests pasan. Todo parece estar fluyendo. Y yo creo que aquí ya no hay más. ¿Cómo se dice? Aquí creo que ya no hay más. ¿Cómo se dice? Creo que ya no hay más. ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Es que incluso esto lo podríamos hacer acá. Y hacer aquí. Start ID. Es igual a. Goal ID. Y acá resolve. Ah, no, 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 Pat. Estos son los argumentos de CSS. Sí, no. Sí, sí está ahí. Sí, from es igual a to. Lo único que puedo correr esto es antes. From. No. Sí, sí, sí. No. Perdón. Me equivoco. Ok. Hemos ganado un montón de rendimiento. Haciendo esto. Y cuando digo un montón, es generalmente un montón. Else break. Path reverse. Sí, yo creo que aquí estamos, pero volando. A ver, veamos qué más podemos hacer. Acá en list common parents. Que creo que no le tengo un benchmark a list common parents. También podemos hacer esta misma optimización. Incluso mire que aquí hacemos un collect. Collect. Yo no sé si el collect back. Rust. Collect. Into. Yo no sé si esto ya existe. No, esto sigue siendo nightly. This method is a common method to call extend, extend, but instead of being called on a collection, it's called on an iterator. Sí, esto aún podemos aquí hacer optimizaciones definitivamente. Ok. Pero entonces, aquí tenemos nuestro cargo test para todo. Nuestro cargo bench defined path. Lo tenemos, yo creo que es súper bien optimizado. Para esta optimización, ¿no? Hay más optimizaciones que podemos hacer, pero para esta optimización que estoy haciendo en este instante, creo que tengo lo que, llegamos a un buen punto en nuestra, en nuestra optimización de, por ejemplo, de find path. Que esta función de aquí, yo creo que aún podemos optimizarla un montón. Por ejemplo, aquí es que parents es un, es un U32, U32. Y es un vector, es un vector que además siempre buscamos por nodo. Entonces, esto podríamos tal vez volverlo a un hashmap. Por ejemplo. Esto lo podríamos convertir en un hashmap y puede ser más rápido, puede ser más lento en datos más chiquitos. Pero yo no, me tocaría hacer un profiling para ver qué tanto tiempo se gasta construyendo el path. Yo asumo que no es demasiado, pero... Sí, a ver, a menos de que sea un path muy grande, no creo que sea demasiado problema. A ver, a ver, a ver. Pues, intentemos optimizar list common parents. Yo no sé si yo tengo un bench para list common parents. Parece que no. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar un benchmark para list common parents. Entonces, hagamos acá. Cbench, dg, list common parents. Aquí tenemos nuestro digilist common parents. Y seleccionemos... A ver, tal vez acá lo que podemos hacer es... Encontrar el list common parents de que... Porque es que... Pongamos acá... Para que sea un arreglo. Y va a hacer acá nuestro dataset medium.txt. Y voy a seleccionar... No, no quiero seleccionar los 40.000 de este dataset. Quiero seleccionar unos... Pongámosle unos 100 para... Pongámosle acá... 100J. Bueno. Pongámosle... 100J. Entonces, es que aquí hay varios. Yo creo que lo que podemos hacer es acá subir. Seleccionar estos. Pegarlos acá. Uy, no. Ok, tal vez lo que puedo hacer acá... Es... Get medium graph. Lo que pongo acá es... Pongámosle acá. A ver, cuando... List common parents. Pongámosle acá. Let... List common parents... Nodes igual a... GraphDG punto... Pongámosle... Parents... Ah, sí. Cojamos los... Todos los nodos. Y cojamos... No sé. Una cantidad. Pongámos... Bueno, podríamos buscar los List common parents sobre la totalidad de los datos. Que sería... Pongámosle acá... Pongámosle acá arriba. Graph... Graph all nodes. Digamos que no es un benchmark el más realista. Pero definitivamente va a ser un benchmark estresante. Entonces... List common parents. Pongámosle acá. Blackbox. Si pongámosle acá... No... Get all nodes. Punto clon. Yo creo que lo que podemos hacer acá tal vez es... Una referencia. Cargo bench. DG... List common. A ver cómo se ve el benchmark de List common parents. Sobre todos los nodos, ¿no? Yo creo que sería tal vez bueno... Digamos que se demoran 18 segundos. Bueno, 182 milisegundos. Ese es un número sobre el cual podemos trabajar. Entonces, nos vamos acá a List common parents y optimicemos. Entonces, Selected... Sería aquí Get internal multiple. Que incluso este Get internal... Este Get internal mul... Este nos devuelve un vector nuevo. Que es una locación adicional. ¿Dónde más llamamos este Get internal mul? Lo llamamos aquí en nodos. Que reservamos aquí. Obtenemos el múltiple. Y acá este nos devuelve un... Ok. Este Children lo podemos optimizar aún más. Yo no... No había pensado en eso. Porque acá... Children U32... IDs... Totalmente esto lo podemos optimizar. Ok. Entonces, hagamos que este Get internal mul... En vez de devolver un U32... Un vector de U32 es que no devuelva nada. Y más bien le pasamos un buffer. Y que este buffer sea un... AdMuteVecU32. Ajá. Entonces creemos acá... En nuestro... Pongámosle acá cada uno del cero. Pongámosle acá el uno. Porque vamos a necesitar varios... ¿Cómo se dice? Varios buffers. Unos... Sí, aquí entonces pongámosle acá. Vec0... Cero... Y cero. Super. Entonces acá... Es nuestra implementación. Bueno, vamos a ponerle acá... GetVolv U32X1 Vec0... Aquí sería el Vec0... Aquí sería el Vec1... Aquí sería el Vec1... Acá sería el 0... Aquí sería el Q0... No creo que habríamos que necesitar más Qs... pero pues, no sabemos. Ajá, súper. Entonces, este getInternalMule, si le pasamos un buffer, entonces acá, letEater igual a esto, y hagamos acá entonces, buff.extend, extendsFinalCollection, ajá, y entonces acá le vamos a posar este iter. Y acá, ok. Claro, entonces acá este iter. Vamos a crear shortCircuit. Ya veo el problema. Bueno, yo creo que nos va a tocar convertirlo en un for loop. Entonces, for node in iter buff.push node. Y acá hacemos esto. Sí, esto suena bien. Sí, esto está bien. No pasa nada. Ok, entonces, getInternalMule, acá, ajá, y es que incluso, a este punto dado, que ya, for nodes in node, for node in nodes, y acá podemos hacer, punto push, self.getInternalNode, y charín. Súper. Entonces, donde más usamos getInternalMule. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, utilizar el 1, y acá lo que vamos a hacer es, let nodes igual a, onSafeSelf, punto getBuff, vamos a obtener el vector 0. Ajá. Y entonces, obtenemos el vector 0, y aquí, eh, hacemos este getMule, y entonces le pasamos, mmm, pongámosle acá, nodesBuff. Entonces, getInternal, acá le pasamos los nodes, que sería el iterador, y le pasamos el buff, que sería, nodesBuff. Ajá. Entonces acá, en el getChildrenU32, acá le vamos a pasar es, los nodesBuff, esto sí, es verdad, no tenemos que asignárselo a nada, y, ajá, después le ponemos, nodesBuff.clear, y listo, los drenamos, super. Entonces vamos a hacer un cargo bench, bueno, primero, acá, en parentsU32, acá vamos a tener que replicar esto de acá, tú sabes que voy a copiar, esto de acá, y voy a pegar todo este código aquí, entonces acá, en vez de childrenU32, sería parentsU32, ajá, 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 sí, correcto, super. cargo build, claro, esto no me va a construir, resolveMul, getInteronMul, acá está, entonces acá vamos a anitar, letSelected, igual a, onSafe, self.get, u32x, ajá, y acá le vamos a poner, selected, y entonces acá, ya esto no lo tenemos que asignar a nada, super, claro, selected, selected, claro, y acá sería, selectedBuff, super, entonces acá vamos a hacerlo es, acá este selected no lo volvemos a usar, cierto, entonces acá lo que podemos hacer es, .drain, padrenar, selectedBuff, ajá, super, acá entonces, este u32, ya es un u32, bueno, solamente es una referencia un u32, entonces ahora tenemos que hacer una sola referencia, filterParent su32, selected.contains, entonces acá ya no sería selected, si, es que ahí es donde no puedo usar, me va a tocar iterar, hacer lo mismo que tenía ahorita, selected, punto, entonces aquí, selectedBuff, punto contains, ajá, acá vamos a tener que, clearBuffers, selectedBuff, punto clear, y devolvemos, acá lo que queremos hacer es, pues este, parents, parents, ¿qué es? este es un vector de u32, entonces, hagamos acá, declare, usedBuffers, pongámosle, entonces, creemos acá arriba todos los buffers que vamos a usar, entonces acá hacemos, unsafe, self.get, u32x1, ajá, super, super, acá ya no me toca pasar, at mute, porque ya de por sí es un mute, ajá, super, entonces acá, vamos a necesitar otro buffer de u32, si vamos a necesitar otro buffer de u32, wow, entonces, creemos acá, un tercer buffer, de u32, entonces este sería, BEC2, get, BEC1, BEC2, entonces, let, ese sería, listCommonParents, igual a, get, buff, u32, BEC2, ok, super, entonces, acá lo que vamos a hacer es, en vez de esto, esto, chao, y vamos a hacer aquí, en vez de collect, vamos a hacer, eh, sí, collecting to, no, entonces acá sería eso, let, listCommonParents, iter, igual a esto, y ahora hacer, listCommonParents, punto, extend, eh, lcp, listCommonParents, iter, bien, ok, los sorteamos, los deduplicamos, y acá, eh, cleariamos los buffers, entonces, selectedBuff, chao, parents, también chao, y en el último, acá, lo que vamos a hacer para, no tener que cleariarlo, pues sí tenemos que cleariarlo, pero lo podemos drenar, ok, entonces sacamos otra vez, el cargoBuild, para validar que todo funcione, no todo funciona, eh, creo que a omet toca, en algunos lugares, em, getInternalMule, ajá, entonces vamos a hacer aquí lo mismo, letNodesBuff, igual a, unsafeSelf, punto, ajá, ajá, notesBuff, resolveMule, getLeavesUnder, 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 putU32, addNodesBuff, ajá, pero entonces, letResult, igual a esto, vamos a hacer, notesBuff, punto, clear, porque siempre tenemos que clear, nuestros, ya casi, retornar, okResult, super, ajá, déjame hago un cargo test, aún no es, getInternalMule, entonces de nuevo, letNodesBuff, igual a, unsafeSelf, punto, get, ajá, ajá, notesBuff, ajá, 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 letResult, igual a esto, notesBuff, punto, clear, y, okResult, acá, notesBuff, y le puedo quitar esta referencia, porque ya es una referencia, ok, getBuffU32, donde estoy usando la forma vieja, entonces acá, el queue, vamos a usar el cero, porque es lo único que usamos, acá vamos a, eh, usar el cero, getBuffSet, ajá, cero, y acá también el cero, ajá, acá abajo, nos va a tocar, parents, ok, sí, super, eh, falta algún otro lugar, parece que no, todos los tests pasan, significa que sí estamos clearando en todo lado nuestros buffers, bien, 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 acá definitivamente puedo hacer esto, ok, hagamos un cargo, clippy, fix all, allow dirty, cargo, clippy, que queda acá, mutable, from immutable inputs, sí, 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 pero es que eso es, eso es a propósito, 2, 46, yo no sé si yo puedo agregar acá, para ignorar este error, póngame acá, allow, mute, vamos a hacer el error, note immutable borrow here, mute from, from ref, no, 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 no quiero cambiarla, allow, mute from ref, clippy, mute from ref, clippy, mute from ref, y póngame acá, todos estos a lado, para que el compilador, no crea que, no estamos conscientes, de esto, cargo test, bien, acá que más nos quiere, private, ajá, bueno, si eso sí es verdad, eso, public create, internal buffers, cargo clippy, ok, bien, cargo clippy, bueno, en directed graph, podemos, eliminar standard, IO, ah, pero ya no, standard IO, prelude, chao esto, super, es en benches, entonces, entonces, eh, basado en lo que hemos hecho, list common parents, yo creo que ya en list common parents, no hacemos ninguna allocation, excepto pues por el resolve meal, pero este es porque devuelve el vector, que es el resultado, ¿no? Entonces, cargo, para validar, que no en ningún momento, ok, entonces, aquí hay algo que potencialmente es un error, y que no hemos tomado en cuenta, y que mis units deberían cubrir, pero no están cubriendo, ok, entonces, acá, cuando devuelvo el error, bueno, no pasa nada en realidad, porque los, porque ahí puede que hayan, se hayan metido datos a los buffers, y, entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer acá, eh, en todos estos gets, voy a hacer lo siguiente, si yo acá, este lo equilibreo, claro, entonces acá, led pointer, igual a esto, pointer, punto, clear, y devolver el pointer, implement, buff, implement, implement, puff, hagamos que esto lo que hace es, macro rules, bang, pongámosle acá, que esto coge, name, que esto sería una expression, creo que esta es la sintaxis, puede que no, y acá lo que quiero hacer es esto, y acá, quiero reemplazar esto, con, name, y acá también, yo no sé si puedo hacer esto, tal vez, vamos a ver, y acá sería buff, ajá, sacamos acá, em, impo, buff, si, yo sé que esto tiene, sí, ahora sí que esto funciona, supongámosle acá, que el return, red, 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 acá sería, bec u32, no, esto es, type, ident, no, esto no es un identifier, si es una expression, macrorules, esto tenía, ya tie entonces acá sería tie excelente entonces acá lo que podemos hacer es 0, 2 creo que son los que tenemos de vectores faltaría es U32 X2 vector 0 que el U32 X2 vector 0 sería U32 una tupla faltaría el Q U32 X1 Q 0 que acá sería un back deck chau Q faltaría el que es un set claro me falta FX build hasher bien 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 entonces acá me toca es buscar todos los que son get buff entonces los voy a reemplazar con aunque bueno yo no sé si yo puedo entonces ponerle acá el get buff barra el piso no yo me acuerdo que había un paquete de the toll night que nos permitía hacer eso entonces lo que voy a hacer es get buff barra el piso chao cargo build bien entonces bueno aquí demuestro un poquito de de lo que se puede hacer con los ehm que con los macros de de Rust que definitivamente son muy chéveres entonces vect 0 ta 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 y entonces ahora ya todos los lugares donde los cleareo ya no los necesitaría porque el clearing lo hago cuando obtengo el puntero a ver aquí drenar igual me sirve un montón porque necesito obtener los valores de forma owned entonces es validí es súper válido ehm entonces voy a buscar todos los lugares donde llamo punto clear aquí chao y aquí si puedo devolver esto directamente porque aquí el clear lo usaría correría la siguiente vez que uso el el que el chao acá chao todo esto listo ya no llamo clear en ningún otro lugar voy a correr test para ver que todo funcione perfecto y voy a correr un cargo bench de list common parents a ver si mejoró algo el rendimiento 35 milisegundos 35 milisegundos creo que va a estar ahora desde haber pasado de 180 milisegundos a 35 milisegundos si mi matemática mental no me falla ¿no? o pueden ser 350 milisegundos yo no creo que haya empeorado el rendimiento no no entendería por qué habría empeorado el rendimiento empeoró el rendimiento por qué empeor el list common parents 32x0 vector 0 32x1 vector 2 copy ttube bueno puede ser que la implementación anterior que tenías estuviera incorrecta simplemente por lo que estaba haciendo el short circuit pero no, no tiene sentido porque todos los valores que está usando son valores válidos porque son nodos que definitivamente están ok puede ser por este copy entonces acá hagamos for child in selected buff if self.parents u32 at child y acá le pasamos parents entonces bueno hagamos acá esto tintín entonces let it has no parent not selected sería parents punto drain punto any parent selected buff punto contains at parent punto not plus parent parent not in selection más bien if parent not in selection aquí lo que podríamos hacer es parent in selection entonces if parent in selection vamos a list command parents punto push vamos a pushar al child creo que esto es equivalente cargo test no no es equivalente porque no es equivalente ¿qué estoy haciendo mal? entonces parent not in selection entonces si el papá no está en la selección entonces lo pushamos si esto tiene todo el sentido del mundo ok cargo test voy a correr el benchmark de digilist common se me hace muy raro que siguen siendo como 350 milisegundos si yo creo que la implementación que tenía antes entonces estaba mal es como mi teoría yo no sé si existe una mejor forma de clear bueno tal vez es el rendimiento que si no no bueno no sé parece que que estaba tal vez equivocado esto lo podemos hacer super no creo que esto vaya a afectar en nada pero bueno se puede se puede validar ese for each cambió tanto el rendimiento no no ya volvió a 180 milisegundos bueno parece que el compilador sabe algo que yo que yo no sé ya volvió a 180 bueno el compilador puede estar haciendo alguna optimización que yo no sé bueno interesante pero parece que de 180 milisegundos no no vamos a bajar list compare si ahí estamos usando todo lo que lo que lo que debemos usar entre comillas aquí lo lo único que se me ocurriría es en vez de usar un drain usar un iter.copied porque ahí no estamos haciendo un doble clear que técnicamente no tenemos que estar haciendo porque drainamos pero cuando lo obtenemos en la siguiente iteración lo volvemos a clearar pero sí no no definitivamente no creo que vayamos a bajar de de que de los de los 180 milisegundos yo creo que definitivamente de ahí la naturaleza del algoritmo no no da para más porque igual tenemos que iterar sobre cada uno de los valores del grafo dado que estamos haciendo esto sobre cada uno de los valores del grafo bueno no sé parece que que ese es el límite al que llegamos acá lo que podríamos hacer es en este parents u32 no es que parents u32 igual tiene que sacar los parents de if let's si no si no de acá no creo que vayamos a mejorar ok super que más podríamos optimizar de aquí unsafe ta 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 voy a buscar en algún lugar que llame back new ok acá llamamos un back new en este get leaves under u32 ok entonces acá en get leaves under u32 entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a poner acá un out que va a ser exactamente esto y vamos a hacer lo siguiente let leaves igual a unsafe self punto u32 x x1 vec1 y vamos aquí entonces a pasarle bueno vamos a tener acá tin tin entonces acá vamos a pasarle también el leaves y acá vamos a volver bueno vamos a hacer acá acá entonces este ya no va a devolver nada acá está el leaves chao leves igual a esto y acá leaves punto drain bien y acá me falta el ok bien ok entonces acá el visited también lo podemos visited mute hash set u32 fx hash builder chao este visited let leves 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 igual a unsafe self punto u32 entonces vamos a obtener el set ajá bien entonces acá le pasamos visited y por último vamos a este to visit entonces to visit lo que hace es que coge nodes y lo convierte en un vector para poder ir popping pero acá veo que no volvemos a insertar a ese entonces lo que podemos hacer es children eater leaves punto push to visit bueno si hacemos un push al to visit por lo cual vamos a necesitar acá un to visit que también sea un mute back u32 entonces acá let to visit igual a porque bueno podemos reutilizar el nodes buff no mentira no podemos reutilizarlo o si acá donde usamos nodes aquí y ya entonces si podemos reutilizar el nodes buff ok entonces no este to visit olvídalo entonces pongámoslo acá to visit igual a un add mute back u32 y esto chao si correcto cargo test funciona cargo bench de nuevo quiero validar última vez que digilist va a seguir tomando 180 segundos cargo bench dg get leaves under quiero ver si mejoró el rendimiento de get leaves under después de haber hecho bueno mejoró 15% está bien yo creo que lo que más quita tiempo aquí es este resolve mule si te soy si 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 soy honesto conmigo mismo si eso es lo que más quita bueno implementamos esta optimización para get loops over y y acabamos y yo creo que podemos dejar ahí por ahora y hacer un último run entonces acá yo creo que lo que sería es to visit acá leaves pero en vez de leaves entonces este va a ser roots y to visit bueno acá ya está entonces faltaría es visited y quiero mantener el mismo orden to visit leaves visited entonces to visit roots visited entonces acá todo esto chao acá yo no quiero volver un vector no me interesa volver un vector acá no voy a volver nada ¿cierto? que es lo que hicimos acá ajá to visit leaves visited self.leaves binary search si no le hacemos un push a las leaves ajá entonces acá vamos a tener que voy a copiar exactamente el código de acá acá get roots over entonces acá sería entonces primero va to visit entonces to visit que sería nodes buff ajá después iría leaves y después iría visited y acá sería nodes eh leaves punto drain entonces como aquí estamos es roots acá sería es roots roots y eh roots punto drain bien cargo testear para leer que todo entonces cargo bench did you get roots over veamos a ver qué tanto mejoró el rendimiento de no creo que haya sido demasiado pero cualquier 10% es ok 80 millones de iteraciones porque hay muchos menos roots que mejoró un 45% un montón de nuevo yo creo que el el bottleneck de get del benchmark de get leaves under es este acá es este resolve mule porque este resolve mule toca toca ver cómo se optimiza ok lo último que yo creería que se puede optimizar es este subset pero no ya es tarde no quiero en este instante sentarme a optimizarlo voy a ver si en algún otro lugar llamo un back new dentro de las implementaciones de build directed sí aquí está bien en subset y en los builders super entonces me voy a ir aquí al acyclic a ver en el topological cert no me interesa tanto quiero ver si en acyclic puedo hacer uso de este entonces from to esto tiene todo el sentido todo el sentido start index topo order obtenemos el topological sort y entonces acá en path lo que vamos a hacer es on save self punto u30 puntos dg porque necesitamos el directed graph u32x1 bex0 utilicemos entonces acá ya esto no tiene que ser mutable acá ya tenemos el path y acá lo que podemos intentar replicar es el mismo de en directed find path que aquí lo que terminamos haciendo es acá lo que hicimos es construir el path que bueno en este caso path reverse entonces acá lo que sería hacer un break entonces acá al final va a hacer esto entonces acá path dejámoslo así como está resolve mute path entonces path es este mute entonces acá punto drain sí exactamente y creo que aquí no hacemos más allocations back new pero esto solamente es un match por lo cual es exactamente lo que queremos ta 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 topo order ta 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 agregamos un cargo bench dag find path vamos a ver si mejora el performance yo creo que mejorará cual un 10% máximo 3% ah está bien no no afecta no 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 me va a doler este edge exists tal vez se puede mejorar nah ehm pero vamos aquí al aciclic y vamos a ver que más podemos hacer path reverse ta 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 sí aquí ya no hacemos más allocations en find all paths definitivamente se hacen más allocations unas de esas son necesarias por el dfs por el dfs por ejemplo aquí nos toca clonar pero bueno no es solamente si se encuentra un un path lo cual está bien digamos que me no 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 me parece grave para entonces acá acá sí hacemos varias allocations get internal get internal acá sería unsafe voy a quitar todos estos mutes de una vez soft punto dg punto u32x0bx0 aunque bueno all paths sí es un vector de vectores por lo cual yo creo que este sí toca mantenerlo bueno no en todas se puede ganar pero en children que es un u32 y un vector de u32 estos sí o sí podemos no allocarlos unsafe soft punto dg punto u32xbx0 y acá lo mismo con unsafe soft punto dg punto u32bx1 all paths si me va a tocar hacerle un add mute current path si no toca acá vamos a necesitar que hacer un resolve mute sobre cada uno esto sí va a ser necesario y yo creo que con eso estamos bien démosle aquí cargo bench find all a ver si mejoró en algo el rendimiento de find all paths empeoró ja ¿por qué? será que mi computadora simplemente se puso lenta sí mira ahí mejoró 15% sí también es que estoy grabando no este dfs creo que definitivamente se puede mejorar a mí hay algo en este get children u32 yo creo que que si podemos crear un get children u32 pongámosle acá single por así decirlo get values on realmap en este también toca pasarle unos ids porque es que en este igual toca hacer estas cosas y aquí children buffer sería este que prealocamos sí yo creo que eso lo podemos optimizar otro día y crear como más variaciones de estos métodos de estas funciones que nos puedan permitir hacer eso yo creo que en este instante lo más pesado es es hacer estas las allocations del del vector de vectores sí yo creo que definitivamente eso es lo más pesado sí aquí en subsets dgsubsets esto sí nada que hacer y bueno no yo creo que a ver voy a intentar una cosa que parece que que mejoró algo este es find path ¿cierto? sí bueno vamos a ver si si en vez de usar un for loop si usamos un vamos acá punto for punto iter punto for each acá sería en node id y acá voy a pedir este prestado ajá claro es que aquí yo hago un return y por eso no esa es la razón por la que no puedo usar un for each tiene todo el sentido del mundo la razón por la cual no puedo optimizar esto definitivamente no a ver este topological order start index call index esto sí podríamos hacer un ahora aquí lo que hacemos es edge exists path push current igual a tal if current es igual a from ta 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 podríamos hacer un get unchecked creo que get unchecked solamente coge un índice pero podemos intentar así unsafe quiero ver si esto mejora en algún rendimiento no creo cargo bench dg find path si dudo completamente que que esto vaya a mejorar en algo el rendimiento no puede que marginalmente no no mejoró nada no vale la pena ok yo creo que entonces estamos bien en este final path definitivamente sería bueno crear una implementación diferente pero bueno digamos que que más o menos el hecho de tener que tener estos tiers nos limita un poco tal vez si pudiéramos tener lo cual a ver porque acá hacemos este este current path push current y acá en all paths hacemos un push del current path y lo clonamos lo que podríamos hacer pero nos tocaría cambiar un poco aquí la implementación es hacerlo todo en un solo vector entonces podemos hacer acá voy a intentarlo no sé si esto funcione entonces para un poquito de contexto self.dg.u32x1vectors ok entonces los ids nunca pueden ser 0 por lo cual podemos usar 0 como un delimitador ajá entonces si podemos usar 0 como un delimitador eso significa que podemos meterlo todo en un solo vector sería mi idea entonces acá en este dfs lo que sería es all paths sería all paths punto push 0 que es nuestro delimitador claro aquí entonces ya no sería all paths sería un vector de u32x y entonces acá lo que vamos a hacer después de poner el pero es que vamos a append no extend from slice at current path y entonces aquí abajo donde hacemos este resolve mul lo que vamos a tener que hacer es separar nuestro all paths en las secciones separadas por 0 yo no sé si eso se puede hacer all paths punto split return returns an iterator of the subslices separated by elements that match pred entonces a ver splice split end splice no split add first entonces vamos a ver si podemos hacer un split donde el nodo sea igual igual a 0 split n no se lo antiguo split split donde n sea igual igual a 0 entonces ahora para cada uno de estos si debería poder hacer este map porque aquí path debería ser un slice ajá porque es que este ya no es aquí yo yo no sé si yo a ver split no se puede splicear owned parece que no lo que sí podría hacer acá es dereference esto no porque no se sabe el tamaño path punto iter punto copied sí porque no hay un split mute y si hago esto into iter sí no entonces puedo hacer esto este es find path no este es find all paths entonces démosle find all yo no sé si esto vaya a mejorar el rendimiento de alguna manera puede que no no lo empeoro a ver si aquí yo le doy le quito este extend from slice and this slice will be the first time in return with iterator last element in this slice is matched porque yo lo que puedo hacer es y si no hay none yo creo que sí hagamos un cargo test para ver si esto está bien parece que bueno a ver left incluye uno vacío tal vez al final nos toca hacer allpaths.push 0 si me vuelve uno al final pero del resto lo interno parece estar bien tal vez así ajá ahora si el vacío está al final pero yo solamente quiero que agregue el 0 yo creo que podemos hacerlo así y acá filtrar en path path path.is empty entonces queremos todos los que no estén empty vamos a ver si esto mejora el rendimiento de alguna manera si parece que el rendimiento no no va a mejorar definitivamente yo creo que me toca mejorar un poquito el rendimiento de de esto tal vez hacerlo de forma iterativa si porque yo creo que esto no no voy a poder mejorar el rendimiento sin cambiar el algoritmo porque igualmente aquí en este extend from slides igualmente estoy haciendo una copia de los datos por lo cual el rendimiento tampoco va a mejorar demasiado si vuelvo acá un cargo test si ahí funciona todo pero children youth 32 lo metemos al children buffer lo popiamos si el length acá breakamos por intentar algo inline no creo que esto vaya a cambiar absolutamente nada cargo bench pero se puede intentar porque es que estamos en un depth first un depth first search bueno parece que mejoró el rendimiento un porcentaje bueno ahí me quedé un poquito decepcionado pero definitivamente en otras cosas se mejoró el rendimiento considerablemente yo estoy conforme con con esto de nuevo esto se puede mejorar en otra sesión de optimización iremos un poquito más en profundidad pero si yo creo que entonces con esto estamos bien voy a correr un último cargo bench sobre todo y yo no sé si uno puede hacer un cargo bench y comparar con a ver es que mira que ya digi get parents mejoró 49% wow 31 nanosegundos vamos a ver 134 millones de iteraciones en digi get children digi get parents many 89 millones de iteraciones mejoró 18% digi get children many 4.6 eso no mejoró nada igualmente ya habíamos corrido creo que el benchmark sobre eso digi get children 117 millones de iteraciones 42 nanosegundos me parece que está bien digi get parents 42 nanosegundos 42 nanosegundos get all leaves esa digi get leaves under esto mejoró un poquito en este caso no pues hasta ahí ahí llegamos como a un límite de get all roots 433 millones de iteraciones 12 nanosegundos get roots over debió haber mejorado un montón pero esta ya la hemos benchmarkado antes por lo cual no vamos a ver una mejora aquí wow empeoró 835% ok ok eso me toca revisarlo porque eso no es normal el subset meh find path 760% aquí me parece muy raro que find path en dg haya empeorado considerando directed find path death creo que podríamos poner odor ace a o o o o o o o o e o o o Ok, ya volví a 86 nanosegundos Sí, ahí puede ser que haya sido Cosa mía Ok, ya volví a la normalidad Quiero ver ese en getRootsOver En DG Directed GetRootsOver Se me hace igualmente muy raro Yo creo que aquí Ya volví a la normalidad Puede ser que haya sido Un spike en mi CPU Genuinamente A ver si vuelvo esto Como estaba Con el Drain Vuelve a estar lento 79 millones Sí, yo creo que no importa GetRootsOver Yo creo que seguramente fue un Un hiccup De mi CPU Si vuelvo a correr esto No creo que FindPath Válido que no se haya quitado Lo que hice ahorita Del Outer No Sí, no Yo creo que fue un hiccup De mi CPU Sí, porque aquí ya una vez Encontré mi path Chao Cierro Breakeo todo el Outer Sí While If Continue Continue Acá hay otro Continue Match ¿Hay algún otro loop Nesteado? Parece que no Me voy a Acyclic Que creo que aquí Si hago un while Let's um Y aquí hago el DFS Y en FindPath Hago aquí el For Pero dentro de este For Dentro de este For No hago más For Sí, no Ok Corramos una última vez CargoBench Y yo creo que nuestra sesión De optimización Estuvo muy buena Me gustaría Entonces lo que voy a hacer Les voy a hacer lo siguiente Voy a git checkout Optimización Git checkout Guión B Optimización Git status Este Dos puntos W Se me fue Git status Git add punto Git commit Menos S Fit Improves Performance With Pre Allocation Allocation Y voy a hacer un git checkout main Voy a cargobench Voy a benchmark Todo 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 Esperemos aquí un rato Y Entonces si sale Como se dice Si sale Pues voy a correr Voy a ver como corre Y después voy a Irme a la otra rama Voy a volver a correr Todo el Toda la suite de benchmarks Y voy a ver Que tanto mejoré Tengo que definitivamente Optimizar el El resolve Mule Es algo que definitivamente Tengo que optimizar Pero eso lo dejaré Para otra sesión Ven Casi todo Empeoró Cuando volvió a la main branch Ahora hay cosas que En 2% 3-4% Pero GetLeapSonder Sí GetLeapSonder Definitivamente Está limitado Por mi Por mi String Intern Yo creo que El algoritmo En sí Es definitivamente Muy rápido Porque mira Que GetRootsOver Mejora GetRootsOver Es prácticamente El mismo algoritmo Pero Hay menos Raíces Que Hojas Por lo cual Se ve La mejora Ok Super Entonces aquí ya puedo Git Checkout Y miren Esta GetRoots Un nanosegundo Es ya 10% Entonces Esas las podemos Yo creo que Ignorar Si hacemos Git Checkout Optimización Y volvemos a correr CargoBench Como para ver La mejora Total Y ahí ya cerramos La sesión De hoy DigiGetParents Mejoró 51% DigiGetChildren Mejoró 48% DigiGetParents Asumo Asumo Que va a mejorar También con Un 23% Ok DigiGetChildren Many 24% DigiHasChildren Mejoró Un 4% DigiHasChildren DigiHasChildren 1% Bueno Mejoró 16% GetRoots 418 millones De iteraciones Si Es muy difícil Mejorar O empeorar Porque estamos Hablando De 10 Nanosegundos GetRoots Over Empeoró 400% Yo estoy seguro Que eso es un hiccup De mi CPU O de mi RAM Tal vez es el problema Ya ya Estoy seguro Que si vuelvo a correr Ese mismo benchmark Otra vez Va a volver a estar Perfecto Si mira FindPath Empeoró 353% Es muy raro Es muy cerca El GetRoots Y el FindPath Los cercanos Que son En ¿Cómo se dice? En 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 ese En ese empeoramiento Eso es algo que 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 va a tocar Revisar FindPath Se mantuvo igual En 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 Una cosa Bueno Entonces si vuelvo a correr Solo para validar Bench DG Get Roots Over Solo para validar Que 78 millones Si mira Lo vuelvo a correr Y ahí si Ahí si corre 89% Mejor No 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 entiendo Y lo mismo Con FindPath Cargo Benches Get Roots Over Si yo no entiendo Por qué No sé Qué ocurre Con el Con el Optimizador Bueno Pero es algo Que ocurre Habitualmente No No ocurre Siempre Y Puede ser Algo Con Con Donde En la Memoria RAM Termina Quedando El Buffer Lo cual En mi Opinión Tendría Mucho Sentido O sea Si pasa Acá Este Al Principio Si corro Esto Cargo Bench Bueno Ahí solamente Me va a correr Ese Por lo cual Esto no 80 millones Es lo que Esperaba Ajá Pero si corro Todo Ahora Si 79 millones Se dice Get Restore Punto Si vuelvo A correrlo Entonces Digi Parents Get Creo que es Digi Parents No estoy seguro Digi Parents Digi Get Parents Y después Digi Get Roots Over Yo creo que podemos dejar ahí Get push Set upstream Andrés Optimización Y voy a dejar un pull request Expantia Orviver RS Y super Bueno Yo creo que eso es todo Hasta luego Gracias 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 Todo